¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy nos encontramos en los caldos del 31 de Doña Carmita. Prácticamente el caldo de 31 es un ceviche, pero de la sierra. Un levanta muertos, pero de la sierra. Así que vamos a conocer, a ver a ustedes qué les parece. Venga, acompáñenme. Nos tocó el segundo piso porque abajo está a full. Ya tenemos el caldo, aquí está, lo pueden ver. Es un caldo de menudo de res. Esto tiene que estar acompañado sí o sí de pote, papas, aguacate, el limón no puede faltar. Vamos a poner, obviamente es al gusto, el ají para las personas que les gusta y la sal, infaltable. Algo muy interesante sobre este caldo, porque es el caldo del 31. Resulta que en 1910 en una hacienda los jefes solían hacer una reunión con todos sus trabajadores justamente el 31 de diciembre, fin de año. Entonces preparaban esto con dos. De ahí nace el caldo del 31. Cabe recalcar que tiene muchísimo hierro, entonces esto es buenísimo para las embarazadas. Incluso hay doctores que recomiendan que las embarazadas vengan a comer el caldo del 31. Parecíamos a comer nosotros. Recuerden que es un caldo alto en proteína y también en hierro, entonces ayuda un montón para la anemia. Aquí la solución. Para los que se pregunten, pero ¿qué nomás viene en esa sopa llena? Ok. Viene panza, riñón, hígado, corazón y los intestinos. Así como escucho. Aquí está, miren. Este es el útero, creo. Ahí están los precios. Yo pedí el caldo del 31, que es un dólar 50, el mote, las papas, el aguacate. También pueden comprar por libras del menudo. Aquí tienen otras opciones, pero en días específicos, miércoles, sábado y domingo. Aquí podemos observar, es una olla tremendísima en donde están preparando un caldo. Aquí hay alguien preparado, van cortando y sirviendo. Depende de lo que deseen. Acá los acompañantes, las papas, el motecito. Y ya amigos, eso sería todo. Yo me voy repleta la panza. Cuando ustedes visiten Otavalo, no se olviden de visitar los caldos de 31 de Doña Carmita. Están junto al Copacabana. No hay a dónde perderse. Así que ya saben, pórtense bien. Y si no se portan bien, me invitan.